Una de las atracciones que tendrá la Feria Nacional Durango 2014 en su 451 aniversario son los alebrijes. Un alebrije es una artesanía inventada por Pedro Linares López en 1936. Se realiza con la técnica de cartonería y se pinta con colores alegres y vibrantes. Cuando Jason estaba en la mesa, me sentí a mirar a mí mientras estaba con esa otra chica. Generalmente, los alebrijes son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes. Una combinación de varios animales, no solo fantásticos, sino también reales. En la técnica empleada para los alebrijes, se usa una estructura de alambre o de carrizo, seguida del modelado con papel y cartón, a la que por último se le da acabado con diversas técnicas de pintado. Estos divertidos personajes serán presentados en el desfile de mañana a las 10 horas y estarán por los rincones de la feria para la foto del recuerdo. Próximamente, habrá una dinámica para redes sociales que se dará a conocer más adelante. Para Hora Televisión, Fernanda Andrade.